Con su permiso presidente. Adelante legislador. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un orgullo utilizar la tribuna para expresar mi opinión el día de hoy a favor del acuerdo emitido por la Comisión de Tierra, un hogar para todos. Pues considero que debemos comprender que cuidar las condiciones de la tierra es algo fundamental para el entorno de nuestros cultivos que nos sirven de alimento a todos los seres humanos y los animales. Al mismo tiempo considerar que muchas de las plantas y árboles frutales no pueden sobrevivir en tierra infertil, porque con la contaminación de basura y el uso excesivo de plaguicidas dañamos la tierra dejándolas inutrientes para que puedan crecer las frutas y verduras. Por tanto, es de suma importancia cuidar de nuestro suelo, porque esto tiene mucho que ver con el agua, ya que la tierra funciona como un filtro natural que mejora su calidad y a su vez el agua es indispensable para disolver los nutrientes de la tierra. Entendiendo este ciclo, es posible crear en cada uno de nosotros conciencia sobre el uso inteligente de los recursos naturales y evitar la contaminación de toda la costa. Para garantizar los recursos de la tierra, para todos y las próximas generaciones y el acceso de los alimentos para todas las especies, incluidos nosotros como seres humanos. Es de suma importancia resaltar que las plantas nos ayudan a la purificación del aire y del agua. Por eso debemos enfatizar el cuidado de las mismas, apoyan la reforestación, plantando nuestras casas y escuelas más arbolitos. Y recordarles a las personas que está prohibido talar árboles en zonas no autorizadas. Es por ello que no contribuir a la contaminación, usar apropiadamente los recursos y evitar el uso excesivo de los mismos nos garantizan la utilidad de la tierra y la mantienen productiva para las generaciones futuras. La conexión entre otras comunidades indígenas y la madre tierra son un ejemplo de cómo la historia y la preservación del campo van a la mano. Por eso, legisladores, les pido todo su voto a favor del acuerdo leído para que ayudemos a nuestro planeta y a nuestras comunidades indígenas para que nos siga incrementando la contaminación y con ello dañando nuestro suelo que nos da de comer, afectando a las tradiciones del campo y la riqueza de nuestras culturas. Es cuanto, presidente.